Esta mañana una persona identificada como Alejo Javier Sánchez de Cervantes de 30 años fue internada en un hospital general de zona número 11 del Seguro Social luego de haber intentado quitarse la vida. Fue la esposa de la persona quien dio aviso al número de emergencia 911 cuando mencionaba que Alejo Javier había estado ingiriendo bebidas alcohólicas toda la noche, pero ya por la mañana empezaron a discutir en su domicilio en la colonia Año 2000, pero la persona se metió a uno de los cuartos y tomó varias pastillas para quitarse la vida. Asimismo, el sujeto fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al mención en un hospital para que recibiera atención médica donde su estado de salud es reportado como estable, ya que se le practicó un lavado gástrico. De los hechos tomó conocimiento los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Policía Preventiva Municipal.